No busques a alguien que te complete. Te aseguro que no te hace falta nada. Mejor atrae a alguien que te expanda. ¿Tú qué piensas? Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Micaromas. Muchísimas gracias por estar aquí, por ponerle play a este video, chicas, chicos. De verdad les agradezco su compañía, aunque sea unos minutitos para hablar de lo que tanto nos gusta, que son los perfumes. Y bueno, tal cual como ven en el título del video, vengo con perfumes que ahorita me están volviendo loca, que estoy utilizando demasiado, demasiado, chicas, chicos. Y bueno, pues quería mostrárselos el día de hoy y me gustaría que me compartieran en los comentarios cuáles son esos perfumes que tanto les gustan, al menos en estas semanas, que tanto están disfrutando y de repente pues quieren usar otro y se regresan al mismo. Así estoy un poco con estos aromas, se van a dar cuenta un poquito de cuáles son. Son como algunas nuevas adquisiciones que me traen ahorita como un poquito obsesionada y otras que ya tenía. Y bueno, pues empezamos. Primero que nada, y no me quiero meter como tanto tiempo en este perfume, es este Hair Confession de La Tafa. Este perfumito que, bueno, pues sí está haciendo un poquito ruidito aquí en YouTube. Porque, bueno, pues no voy a decir nada y se los voy a enseñar. Desde la presentación, chicas, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Pues llama muchísimo la atención, ¿no? La verdad es que es un perfume que pues definitivamente su botella es súper, súper original. Es como una escultura y bueno, es plástico prácticamente, no pesa nada. La botella sí pesa bastante la de abajo, pero bueno. Pues es un perfume que aquí les voy a dejar un videíto que prácticamente fueron como mis primeras impresiones. Y bueno, pues ya la experiencia de utilizarlo y demás. Entonces, ahorita me tiene súper obsesionada. Es un perfume que es tan gustoso a mi nariz que he estado utilizando todos los días. Bueno, para esta temporada se me hacen maravillosos estos perfumitos avainillados, dulcecitos, florales, blancos. Y este es ese tipo de perfume. Sí tiene una base almizclada, pero esperen un perfume floral, dulce. Este no es tanto para mí gourmand, así como un postre, pero sí tiene esta vainilla, tiene esta batonca, un puntito de canela. Y bueno, pues la verdad es que es un perfume que a mí me atrae como loca porque pues aparte de que llama muchísimo la atención, es como una atrapa cumplidos este perfume. Es muy delicioso, chicas. Delicioso, delicioso. Es un perfume que de verdad cada vez que me lo pongo creo que lo amo más. Entonces, siento que es de estos perfumes que me voy a terminar y voy a volver a comprar. La verdad es que me trae súper súper obsesionada este aroma. Estos nardos no son nada invasivos, nada súper súper fuertes. Bueno, a mí me gusta mucho esa nota, así es que bueno, ese perfumito me trae un poquito loca. Y bueno, otro perfume que me trae loca. Desde que lo compré, aquí les voy a dejar otro link a otro videíto de este perfume. Otro perfumito árabe. Bueno, que dicen que no son ni árabes. Tienen como el nombrecito, pero se hacen en Francia y así. Donde sea, los ubicamos como árabes. Este es de Afnan. Y este es Mystic Bouquet. Así viene la cajita. Bueno, amo estas cajitas. Ahí lo detallo un poquito más. Pero bueno, llegó y lo usé, y lo usé, y lo usé. Es un perfume delicioso para mí. Es un perfume que, a comparación del otro, este es, bueno, otra cosa totalmente diferente a lo que voy, es que este es más primaveral, más fresco. Pero, ay, qué rico perfume. Es como más almizclado, sí tiene su parte frutal. En este caso, este perfume, y la magia para mí, pues es el melocotón. Es un melocotón, este, delicioso. No exactamente gourmand, ¿no? O sea, no huele a un perfume comestible, sino que es un melocotón fusionado perfectamente con la parte floral. Aquí vamos a encontrar la flor de azar del naranjo más que otra cosa a mi nariz. También tiene peonía, este, también tiene un toquecito de vainilla en su fondo, pero la verdad no es algo que reconozca mi nariz. Es flor de azar del naranjo. Es un almizcle limpio, maravilloso, delicioso, y con este puntito frutal. Que también tiene lichi, también tiene mandarina y tiene bergamota. Pero, pues mi nariz, este, como que siente un poquito más la parte de la mandarina en su salida. Viene la parte del melocotón muy sublime, les digo, muy combinada con esta parte floral. La peonía para mí al final como que desaparece, como si la flor de azar del naranjo fuera la que brillara en este perfume. Es muy fresco, es muy primavera-verano, siento que es muy vaporoso, siento que es un perfume que va a gustar, ¿no? Este tipo de perfumes normalmente gustan mucho, porque no es un floral vintage, este, no es un floral, este, pues no sé, a veces muy señorial. No, esto definitivamente es, es como, tiene su parte chispeante, juvenil. Me trae como loca este perfume. Y bueno, uno que pensé, más bien no, que no pensé que me fuera a gustar tanto, que no pensé que fuera a disfrutar tanto. Porque cuando yo conocí Burberry for Hair, no fue mi perfume a lo mejor tan favorito, ¿no? Sentía que hay algo ahí que no me aportaba como mucha magia en ese aroma. Entonces, como que pues nunca fue como mi intención comprarlo, ni nada por el estilo. De hecho, ni siquiera creo yo tengo un dupe o una inspiración. Creo que no, no recuerdo. Y si sí, pues tiene mucho tiempo y definitivamente no lo tengo ahora, ¿no? Pero bueno, me atreví, no sé cómo, pero me atreví a comprar este perfume Now Woman de Red. Ahora, este, y bueno, como les explico, que este aroma me vuelve completamente loca para usarlo. O sea, es un perfume que he usado y usado y usado y usado. Lo tengo por aquí. No sé, o sea, se me hizo súper adictivo el hecho de estar con este aroma presente en mí todo el tiempo. Para mí es un perfume para el diario, un poquito más primavera, verano. Pero podría ser tu perfume firma. La verdad es que me siento tan cómoda con este aroma. Tan cómoda. Siento que es delicioso. O sea, esperen un perfume, pues bastante frutal, un poquito atalcado, almizclado. Y bueno, vamos a recordar sus notas porque comparten mucho esta parte de los frutos, este, los frutos rojos que tiene este Burberry for Hair, ¿no? Este, bueno, se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a ese perfume. No sé por qué me da la sensación que este perfume es menos dulce, a pesar de que sí está declarado el malvavisco, jazmín, lirio de los valles, un poquito de vainilla, almizcle. La verdad es que no es un perfume avainillado como tal. A mi nariz no lo es. Siento que es un aroma, pues, la verdad, bastante frutal. Pero que en este toquecito, como si fuera, como si tuviera el azúcar glas, o esta sensación del azúcar glas más bien. Y bueno, sí tiene un toquecito dulce, pero pues no esperen algo súper gourmand, no esperen algo empalagoso, no esperen algo, este, pica muela, súper invernal. Siento que no. Es un perfume dulce primaveral, delicioso, ¿no? O sea, se me hace hasta cierto punto muy único este perfume. Delicioso, de verdad. Tiene una parte limpia, almizclada, que me hace sentir limpia todo el día. Me hace sentir súper, súper perfumada. Sí sería un perfume que yo reaplico como a las 5 horas, ¿no? O sea, no es un perfume, creo yo, que tenga la proyección del planeta. En mí, al menos, tiene una proyección media, pero sí me pongo un montón de atomizaciones, ¿eh? O sea, hasta me lo pongo como body mist, honestamente. O sea, me pongo demasiado. Es que es un perfume bastante delicioso. Y, pues, no sé, ahorita sí me atrevo a decir que volvería a comprarlo. Volvería a comprarlo porque está súper delicioso. Sí, 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 bueno, bueno. Este perfume, me trae loca, chicas. Me trae loca, my way, este, de Giorgio Armani, néctar. Esta es la versión néctar. Yo he probado en contratipo y en original, pues, varias versiones. La verdad es que creo que la única que no he probado es el Intense. Pero, bueno, este, fui a tienda departamental. No sé por qué no probé el Intense, porque sí estaba ahí. Pero, bueno, probé otras versiones. Pero volví a probar el original. Este es del 2024. A mí este my way me encantó. Fue amor a primero olfato. Me dieron a probar tres y este fue el primero que hice reacción de, ay, qué rico huele. No sé, como que tuvo ese impacto en mi cabeza. Y sí, se me vino a la cabeza la pera. Una pera jugosita, deliciosa. Deliciosa. Este tipo de perfumes tiene nardo. Entonces, como que siempre voy un poco la segura a veces cuando hay nardo, porque me gustan mucho los nardos. Pero, bueno, en este caso, no solamente está el nardo. No está solito este nardo. Tiene flor de azar del naranjo. Tiene esta pera. Tiene una parte cítrica. Un poquito más en su salida se siente. Espérame tantito. Aquí. Vamos a recordar su salida. Sí. En la parte de la salida no es un cítrico estruendoso. Al contrario, es un cítrico bastante cálido, rico. Es que esta pera es deliciosa. Esta pera es sumamente deliciosa. Jugosita. Nada comestible. Es más floral este perfume. Flor de azar del naranjo. Creo que los nardos están muy tímidos hasta cierto punto. Tiene jazmín. Hojas de violeta. Porque siento que más que las hojas de violeta, en mi opinión, parece que tuviera la flor de la violeta. No es truendosa. No es una flor de la violeta como, ¿cómo se podría decir? Pues sí, como grosera diría yo. No, es una, es pareciera que tiene violetas empolvaditas hasta cierto punto, como almizcladitas. Y en el fondo, un toquecito amaderado. Se me hace un perfume tan delicioso, tan rico y gustoso de poner. Me trae súper obsesionada este perfume. La verdad es que ahorita no se me hace tanto para esta época como tal, pero sí puede ser un perfume firma. Esperen esta frescura de la flor de azar del naranjo, deliciosa, con este toquecito frutal. Es una delicia, delicia. Pareciera que tiene un toque bastante fresco tirando acuático, ¿no? O sea, sí esperen esta parte acuosa, esta parte fresca, esta parte, pues esta parte acuática a mí me lleva un poquito a lo tropical. Siento que es ese maigüey tropical, frutal, delicioso. Me encanta. Tiene la calidez perfecta, el frescor perfecto. Es un perfume que podría llevarlo a un evento semiformal, este, diurno. Me dura todo el día. Es una belleza. No es un monstruo de fragancia. La verdad es que sí baja bastante, pero es como esa segunda piel deliciosa que vas a traer por bastantes horas. Y me trae obsesionada este perfume. Obsesionada. Siento que como tuve inspiraciones de My Way, ya no se me antojó comprar el original. Sé que es un perfume bastante bonito. Pero bueno, voy a probar el Intense. No recuerdo si es el Intense. Es uno que tiene degradado. Lo voy a dejar por aquí en la pantalla para ver qué onda. Y bueno, ya por último, chicas, ya por último. Bueno, este estoy obsesionada. Muy, muy obsesionada. Lo confieso, vean esto. Tengo muy poco tiempo con él. Relativamente poco. Y bueno, pues definitivamente lo utilizo muchísimo para mis sábanas. Muchísimo para ir a dormir. O sea, este aroma me acompaña en mis sueños, chicas. Yo lo pongo en mis almohadas, en las fundas de las almohadas. Lo pongo en toda mi cama. Realmente es un aroma tan aromático, delicioso. Tiene una toronja exquisita. Nada estruendosa, nada picosa, nada amarga. Siento que es una toronja tan amigable, tan sublime. ¿No? Como amigable, sublime. No es nada masculino, en mi opinión. A pesar de que estos aromas son unisex. Esto se me hace delicioso. Tiene una madera de cedro de Virginia. En este caso, un vetiver. Es que es una mezcla maravillosa, aromática, zen. Que me da paz, me da tranquilidad. Me hace soñar bonito. No sé. Tengo una sensación increíble con este perfume. De verdad, es el mejor acompañante que he tenido para dormir. Es el mejor aroma que me acompaña a soñar bonito. Tengo algunos perfumes cítricos. Que pues sí me dan esa sensación de bienestar. Pero esto es otra cosa. Esto es otro nivel. Es tan básico y tan sencillo y tan minimalista. Pero tan rico y delicioso. Que de verdad, no sé. Sí lo he utilizado finas de semana. Me termino de bañar. Y esto, bueno, me hace sentir limpia, segura. ¿No? De esas veces que te sientes pulcra. Este es el perfume cítrico perfecto para mí. Es la percepción que yo tengo sobre este aroma. No es que te dure las horas de las horas de las horas. Para mí, este aroma, si te lo aplicas en la piel, lo tienes que reaplicar a las cuatro horas más o menos. Pero para mí tiene toda la magia del planeta para poder descansar. Pero bueno. Pues espero les haya gustado este videíto de mis últimas obsesiones. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme. Y recuerda que si un aroma tiene el poder, le trae recuerdos. Haz que siempre sean los mejores. Yo soy Miki y nos encontraremos en el siguiente aroma. Bye, bye.